Algo es seguro, las noticias Geek y todo este mundo se ha descontrolado después de que Sylvie y Loki desataran el multiverso Y lo curioso es que pensábamos Dr. Strange estaría completamente estresado Pero se ve bastante relajado Strange no es el momento para no hacerle caso a Wong y guiñar el ojo como si fueras Agatha Harkness ¿Qué? No sé ustedes, pero eso me parece bastante curioso ¿No les parece eso curioso? Bueno, ahora que ya hicimos el chiste inicial de cada video, vamos a comenzar con la tonelada de noticias que acaba de llegar Una nueva filtración sobre Spider-Man asegura cuáles eran los planes originales para el Spider-Verse Y también el final que tendría Andrew Garfield como el Hombre Araña Además de muchas nuevas escenas de Venom led Derby Carnage Acaban de publicar las primeras opiniones sobre The Batman y muchos aseguran que se trata de una película de terror Haciendo un énfasis especial en los problemas de ira de Bruce Wayne Ya conocemos el aspecto que va a tener el actor Hayden Christensen en su regreso como Darth Vader para la serie de Obi-Wan Sin mencionar que llegó más información sobre las series de Star Wars como el libro de Boba Fett Todo esto y mucho más en las mejores noticias Geek la semana No olvides dejar tu like del multiverso y suscribirte si todavía no lo has hecho Así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Reciente filtración sobre Spider-Man reveló cómo sería originalmente el Spider-Verse A ver, todo este misterio y secretismo realmente lo hemos mantenido los fanáticos por puro gusto ¿Qué si los villanos de Spider-Man forman parte del universo de Marvel? ¿Qué si se van a juntar los tres Spider-Man en una misma película? Porque es divertido hacer teorías y discutir sobre quiénes creen que es real o no Esto lo digo porque sobran las declaraciones de productores o actores que afirman que esto va a pasar Incluso Alfred Molina, quien nace del Doctor Octopus, aseguró que el mismo Sam Raimi le confirmó Se trata del mismo personaje porque nadie muere realmente y no lo dijo a cualquier medio, lo dijo para Variety Sin mencionar la publicación de Jamie Foxx en cuando obtuvo el papel con los tres Spider-Man en frente de Electro Y los múltiples anuncios comerciales de cuentas de Sony, algunas falsas, algunas verdaderas Pero siempre asegurando que esto es una realidad Ah sí, y no olvidemos mencionar que incluso el productor de Spider-Man Into the Spider-Verse La película animada que juntó un montón de Spider-Man si se llevó un Oscar a Mejor Película Animada Durante la realización de una Watch Parry de esta película Contestó una pregunta acerca de si era posible encontrarnos algún día en versión animada A Tobey Maguire, Andrew Garfield y a Tom Holland A lo cual respondió que sí propuso la idea, pero Sony le dijo que era demasiado pronto Obviamente algo se traían entre manos desde hace mucho tiempo Pero es mucho más divertido estar encontrando más y más pistas cada vez Por lo cual el día de hoy estamos emocionados Pues en una reciente filtración de correos electrónicos Logramos ver cómo Amy Pascal declaró sobre los planes que tenían originalmente para hacer un Spider-Verse Incluso antes de que Tom Holland fuera seleccionado como Spider-Man Y además también qué plan tenían para terminar con Andrew Garfield como el Hombre Araña Y lamento decirte que lo que estás a punto de escuchar quizá te ponga un tanto triste 9am Agradecimiento con el CEO de Sony Japón Michael también en la asistencia Se discute la viabilidad de la franquicia de Marvel Kevin y Lewis van a llegar a la 1pm Hablando de posibles acuerdos Contratos, retener a Emma Stone para la película de Carnage Renunciar a Andrew en un contrato de 5 imágenes Contrato de imagen para Dane Licencia de propiedad de Spider-Man Vender, compartir o mantener Ganancia neta de 35 millones de dólares no apropiada para The Amazing Spider-Man 2 Debe hacer al menos 500 millones en la próxima película de Spider-Man para mantener la estabilidad Oferta de 1.5 billones de dólares para la devolución de personaje Queremos presionar por ofertas adicionales La compra directa no es suficiente Posible universo compartido a cambio de dos propiedades principales de Marvel Thor y Daredevil Tal vez vender completamente y hacer The Amazing Spider-Man 3 una película animada Con la voz de Andrew Garfield y otros miembros del elenco anterior Los seis siniestros todavía es atractivo Potencial para romper la barrera de los mil millones Esto se logra por efectos especiales más emocionantes y dramáticos Y también agregar The Amazing Spider-Man al título Posiblemente volver a Spider-Man 4 Refundir Tobey Maguire y Kristen Dunst Convencer a Raimi de volver y escribir y dirigir la película El futuro de Avi Arat está discutido Digo, Java es esencial para cualquier película de Spider-Man Y cualquier acuerdo con cualquier estudio lo va a involucrar como productor al menos Avi Arat y Mal Tolmach entran a la conversación Después de la discusión número 3 Hay opciones que decidieron colocar antes de Kevin Feige Vamos a continuar con la propiedad completa Comenzando en 2016 con The Amazing Spider-Man Los Seis Siniestros Parte 1 Y The Amazing Spider-Man Los Seis Siniestros Parte 2 A principios del 2017 Pero a finales del 2017 la película protagonizada por un personaje femenino Sería probablemente Emma Stone como la antagonista Carnage Esto conduce a la película de Venom del 2018 Y finalmente The Amazing Spider-Man 4 Parte 1 en 2018 Y The Amazing Spider-Man 4 Parte 2 en 2019 Esto nos da 5 películas de Andrew Garfield y una película más de Emma Stone Cheney Tatum ya no está así que Venom tiene opciones 2020 podría ser un spin-off femenino Y Spider-Man contra The Amazing Spider-Man en 2021 Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos Es igual a alrededor de 2 mil millones en ganancias Avi Arat, Matt Tomach y Doug estamos a favor de esto Comparte derechos con Marvel Esto va a beneficiar a Marvel más que a nosotros Así que no es tan grande Dylan O'Brien busca una nueva opción para Peter Parker Empezaría en la secundaria Marvel quiere el control creativo Pero tenemos un plan para que en un universo compartido Tengamos voz en la mayoría de las cosas Y Marvel cofinanciaría las películas A cambio de que usen Spidey Tratamos de obtener la licencia del programa de televisión de vuelta Pero esto podría romper el trato Quizá podríamos vender la licencia a Marvel Por al menos 5 mil millones de dólares Pero no lo suficiente Es una propiedad demasiado grande Kevin Feige parece ofendido Digamos que las ofertas son unilaterales Y que establecemos un precio demasiado alto Kevin dice que pagarían 2 como máximo El acuerdo final va a permitir a Spider-Man aparecer en Civil War Andrew Garfield como líder todavía Después en 2017 se va a lanzar The Amazing Spider-Man 3 Y los productores Avi Arat y Sam Raimi Además los hermanos rusos van a dirigir Marvel puede refundir a todos Después Spider-Man tiene dos apariciones más en el universo de Marvel Antes de The Amazing Spider-Man 4 Que será lanzado en 2018 Y en 2020 Spider-Man contra The Amazing Spider-Man será lanzado Protagonizado por Tobey Maguire y Andrew Garfield Después del 2020 Marvel va a recuperar los derechos de Spider-Man por completo Y después pagamos 2 mil millones En general esto debería hacernos ganar aproximadamente 12 mil millones en ganancias Durante los próximos 5 años A las 5 pm termina la reunión La gente se va Intercambian agradecimientos Y terminan en un buen día Como lograste escuchar Sony siempre se comunicó de una forma bastante fría y matemática En cuanto a Spider-Man se refería Y se entiende No somos tontos Esto es un negocio Y obviamente necesitan obtener las mayores ganancias posibles Pero lo más curioso Es ver y comprobar que esta opción de unir a Tobey Maguire y Andrew Garfield La tienen desde hace mucho tiempo Tal y como te dije Antes de comenzar con la lectura de esta carta filtrada Ya se ha liberado y confirmado en varias ocasiones Pero nada de esto se hizo en las fechas específicas que ellos decían Debido a la pandemia y a un par de factores más Además de que Marvel Studios no quería precisamente a Andrew Garfield dentro de su universo Ellos querían crear un nuevo Spider-Man que embonara perfectamente con todo lo que habían construido hasta ese momento Eligiendo a Tom Holland e introduciéndolo inicialmente en Civil War Pero ahora parece más obvio, ¿no? Si esto lo tenían pensado desde hace mucho tiempo Es entendible que movieran las fechas y agregaran a Tom Holland a la ecuación Pero este crossover, Spider-Verse, ya estaba sobre la mesa desde hace años Y si te preguntas que qué tan confiable es la filtración que acabamos de leer Pues realmente en estos momentos sabemos que estamos viviendo un tiempo de confusión absoluta Con filtraciones aparentemente reales Y filtraciones que en muchas ocasiones son inventadas por fanáticos Pero debemos recordar que en el año 2015 Sony sufrió una enorme filtración de correos electrónicos Que incluso le costó el trabajo a la productora Amy Pascal Quien terminó renunciando después del bochorno Recibido por la filtración de todos sus correos Y en esta ocasión estamos delante de algo muy parecido De todos modos, la decisión final la tienes tú Así que lo dejamos a tu criterio Deja aquí en los comentarios qué te parecen los planes que se tenían para el Spider-Verse Y para terminar con Andrew Garfield como el Hombre Araña Ah sí, y por último podemos agregar las nuevas imágenes que se han liberado sobre Venom Ledderby Carnage Donde tenemos algunos ángulos que jamás habíamos visto sobre Cletus Kasady haciendo de Carnage Sin contar a los personajes secundarios Son publicadas las primeras opiniones sobre la película de Batman Muchas veces me llegan a comentar que no solamente hablemos de Marvel Sino que también hablemos sobre DC o de más franquicias populares Pero quiero aclarar que hablamos mucho de Marvel porque ha estado en tendencia últimamente Y en cuanto tenemos tendencias de otras empresas también hablamos sobre ellas Como en esta ocasión pues un público específico recientemente tuvo la oportunidad de ver La primera versión de la película de Batman de Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson Liberando sus opiniones acerca de ella y emocionándonos bastante con lo que vamos a ver Puesto que aseguran, esta película se asemeja mucho a una cinta de terror Y elogian sobre todo a Zoe Kravitz como Catwoman Es una película de terror, es demasiado gráfica, muy oscura y muy aterradora Paul Dano está jodidamente loco, muy aterrador, amé cada segundo Tengo un millón de cosas que decir sobre Catwoman, definitivamente mi Catwoman favorita Robert Pattinson ofrece una brutal actuación como Batman Su voz es perfecta para el personaje Hay una escena al final que literalmente hizo que todos gritaran Todos, me importa un carajo Batman o DC E incluso yo apreté mi rodilla y me estremecí Recordemos que durante la CinemaCon se mostró también el nuevo tráiler de la cinta Y se aseguraron cosas muy parecidas a esta Como el hecho de que parece más una película de terror que de superhéroes Algo que va muy de la mano con la dirección de las películas anteriores de Matt Reeves Quien se ha encargado incluso de El Planeta de los Simios Cinta que brilla irónicamente por su oscuridad y también por su crudeza Recordemos que The Batman va a llegar el 4 de marzo del 2022 Revelada la apariencia de Hayden Christensen como Darth Vader en la serie Obi-Wan Últimamente hemos estado hablando bastante acerca de las nuevas series de Star Wars para Disney Plus Que han estado revolucionando completamente todo lo que conocemos sobre la mitología de Star Wars Pues le han dado un aire más fresco que nos entrega una nueva emoción por la franquicia Algo que no supieron hacer del todo con la trilogía de Rey Pero que ha encontrado su salvación en el mundo de las series Y es por eso que han encargado tantas Siendo por el momento la que más emociona la serie de Obi-Wan Pues tendremos el regreso de Ewan McGregor Uno de los actores más queridos de la franquicia Peleando en contra de Hayden Christensen Nuestro amado y odiado Anakin Skywalker Quien en esta ocasión estará siendo de Darth Vader Veremos los orígenes de este villano a la par de los últimos días de Obi-Wan Kenobi Y recientemente fue revelada la apariencia que va a mostrar Hayden Christensen como Anakin En un arte conceptual sobre el personaje para la serie Y podemos ver que lo tendremos haciendo de esta versión completamente desgastada de el villano Pálido, sin cabello y con muchas intervenciones quirúrgicas que se pueden notar a leguas Es probable que no lo veamos todo el tiempo con la máscara de Darth Vader Y aprovechen para explorar mucho más al personaje Esta serie por el momento no cuenta con un mes específico de estreno Pero sabemos que va a llegar ¡Hey! ¿Qué tal? Oigan, gracias por quedarse hasta el final del video De verdad son parte oficial de la familia geek más grande de internet Y para agradecer les quiero regalar un pequeño funko de Shang-Chi Película que va a llegar este 2 de septiembre Para expandir y complementar el universo cinematográfico de Marvel Con Simu Liu expresando todas sus habilidades de artes marciales Y con escenas post-créditos que nadie puede creer Y para reclamar tu pequeño funko Simplemente ve a mi Instagram Danny.virgen Sígueme por favor Y mándame mensaje diciendo que quieres llevarte el funko de Simu Liu Y entre todos los geeks de honor voy a elegir uno al azar Y se va a llevar este funko directamente hasta su casa No importa donde viva Familia, los quiero mucho Muchas gracias por ver este video Nos vemos en la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen Y nosotros somos geeks Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.